Oiga, vámonos con el cachorrito, perdónenme la interrupción, porque ya llegó el perro y le van a armar todo, ahora sí, todo el nombramiento, va a ser pieza importante de este grupo. ¿Cuál va a ser el nombre? Esteban, si se va a llamar el perro. No, Elizabeth Magui, tiene el reporte. Ah, Elizabeth Magui, sí, pero cuál es el nombre del perro, yo voy a saber. ¿O no? Elizabeth. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues ahí lo tienes ya, está apareciendo ante las cámaras en estos momentos y van a dar a conocer el nombre de este cachorro. Ahí tienes también al cabo, al cabo que va pues a entrenar en los próximos días para que pueda ser miembro de este equipo de rescate. Y si te parece, te dejo para que podamos escuchar el nombre que ha ganado de esta tercia, tres nombres que fueron los más votados por la gente. Y bueno, pues finalmente se va a dar a conocer el nombre que este cachorrito de la raza pastor alemán llevará al formar parte ya de los binomios de rescate del ejército mexicano. Y bueno, lo que veíamos anteriormente, ahí tienes ya la entrega que hace el embajador de Turquía en México, al cabo que va a ser su entrenador en las próximas semanas, en los próximos meses. Y te dejo con el mensaje que nos va a dar. Solo quiero agradecer aquí al embajador, a nuestros hermanos de Turquía por habernos dado este presente, que para nosotros será muy conmemorativo, muy representativo para nuestro país. Muchas gracias. También le doy gracias a nuestro pueblo de México por habernos apoyado a elegir el nombre de nuestro nuevo cachorrito, que formará parte de nuestro ejército mexicano. Desde ese momento se llamará Arkadash. Muchas gracias a todos. Pues ahí lo tenemos Esteban, ya tiene nombre, Proteo 2, no. Arkadash era el nombre de este perrito que está siendo presentado en estos momentos. Entonces, entre aplausos, y bueno, pues ahí lo tienes, entre aplausos, entre la ovación de los pequeños estudiantes que están aquí esperando este nombramiento oficial. Se ha hecho este nombre oficial, este nombramiento oficial, y bueno, pues a continuación la banda de guerra va a entonar un toque de Diana para darle la bienvenida oficial de esta forma a este cachorro, a las filas del ejército mexicano Esteban. Pues algo muy simbólico, pero verdaderamente muy, este, con mucho contenido porque es... Muy emotivo, ¿no? Son lazos de amistad entre dos países. Oye, además, nos platicaban también nuestras compañeras que han estado cubriendo, Elizabeth, entre ellas, que este cabo era el mismo que hace el binomio con Proteo. Sí, hubiera sido una grandadilla. Por eso lo recibe él. Sí, fue también un momento muy emotivo.